Ahora Chile está en un gran infierno As por los incendios Así es chicos Ahora vemos como ven en pantalla Hay, mala gente se evacuaron A la gente no hace caso Y ahorita que queda Y yo les subí esta foto Para que como vean Como llegó acá, afortunadamente acá no llegó ningún incendio Ni nada Pero sé que hay mucha gente que han perdido casas Y han perdido hasta Su propia vida Realmente está muy mala La situación, hay toque de que Y la gente, alguna gente hace caso, otras no Pero bueno Ahora McDonald's le afectó Si quieres saber esto, deja un like Una suscripción 93 personas Están viendo mi canal Y no se han suscrito Suscríbete Y aprieta la campanita Para que bueno a veces Youtube te recomienda Mis videos También después Si miembro me ayudaría bastante Por eso suscríbete a que me ha de aquí mi fran Porque aquí ya subo todas las pensiones De McDonald's y Burger King Y más cosas Bueno McDonald's les doy un mensaje Ahora mismo les voy a traducir Compartimos la preocupación por todas las familias afectadas a raíz de los incendios En la quinta región Estamos operando Operando Con la mínima dotación Dotación De acuerdo al toque de queda Y cerrando Nuestros locales En estos horarios Nuestro objetivo Es inmediato Está puesto A asistir nuestros empleados Y afectados A sus familias Confiando Que los ayudaremos A superar Esta difícil Situación Así es Ahora mismo Está muy grave la situación Pero bueno Eso es todo el video de hoy Recuerden dejar un like Una suscripción Y nos vemos en el próximo video Bye bye Chao chao Chau